¿Me recuerdas a mí cuando empecé? Eres bien aventado. Domingo en empate. A mí se me hace que este negocio te está quedando grande. Ya sé que la regué, ya sé. ¿Sabes qué? Vamos a hacer las cosas a tu manera. Por eso quisiste adelantarte con mi hermana, ¿no, cabrón? Te van a comer vivo. El Vato. Domingo. 10 PM 9 Centro. Por NBC Universo. 10 PM 9 Centro.